¿Qué es el problema del agua en la provincia de Santa Fe? Yo quería ver si presentaba un poco, según por supuesto mi óptica nada más que eso, el problema del agua en la provincia de Santa Fe. Para eso, en su oportunidad en la Secretaría de Agua, intentamos una estructura organizativa de este tipo. Es pensando en toda el agua en la provincia de Santa Fe. Ante la ausencia, antes que nada, de una política hídrica. Pero bueno, en definitiva nos convencimos que si hubiese una política hídrica, una forma en la que se podría estructurar sería esta que está presentada aquí. Una línea política directriz en la parte de saneamiento urbano, y ahí incorporábamos provisión de agua potable, desagües cloacales y desagües pluviales locales. Otra línea que llamamos saneamiento rural, y que en definitiva incorporaba todos los escurrimientos superficiales en áreas rurales, por cierto, y también retenciones, más algunos programas estratégicos que debe tener la provincia, porque son casos especiales, ahora lo vamos a comentar. Y la tercera línea, le llamamos protección urbana contra inundaciones, es decir, cómo podríamos llegar a ofrecer una protección adecuada a todos los núcleos urbanos de la provincia. Entonces, comenzamos con la primera, y fundamentalmente con lo que es provisión de agua. Yo me permití incorporar al Power, incorporar una breve, un punteo de la historia del saneamiento en el país primero, y, bueno, terminamos, por supuesto, en la provincia de Santa Fe. Si yo tuviera que calificarlo en tres etapas al saneamiento, quizás pondría esto, el nacimiento del saneamiento, cómo se fue dando desde 1867 a 1947. Un periodo donde hubo vigencia de lo que yo creo que fueron instituciones rectoras en el saneamiento, fundamentalmente obras sanitarias de la Nación. Y también, aunque sea menos conocido o poco conocido, agua y energía eléctrica en ese momento. Un tercer periodo donde comienza el desguase, liquidación y venta de las empresas y sociedades del Estado. Esto estamos hablando a nivel país, a nivel de nuestro país. Este tercer periodo es más o menos 1899-1999. Allá era y yo apunto para allá. Hago un punteo nomás, ¿no? En 1867 ocurrió una epidemia de cólera que diezmó la población de Buenos Aires. Ahí recién despertamos de que no teníamos nada sólido en saneamiento en el país. Por ese motivo, en 1869, Buenos Aires concesiona a la Buenos Aires Water Safety. En 1890, ahí nomás, la Nación decide rescindir el contrato y asume por sí la prestación de los servicios. En 1892 se crea una Comisión de Obras de Salubridad, pero no era ningún organismo de peso. Era una comisión que iba a estudiar la forma de avanzar en la salubridad. Recién en 1909 se formula un primer plan nacional de saneamiento. Yo dije que haga un punteo, nada más, ustedes discúlpenme. En 1912, mediante esa ley, se implementa un organismo que a la postre tuvo peso y que se llamó Obras Sanitarias de la Nación y que con toda franqueza se dedicó gran parte de su tiempo y gran parte de sus recursos lo dedicó a Capital Federal en nuestro país y al Gran Buenos Aires. Ignorando, ignorando en gran medida el interior del país. Sin embargo, tuvo algunos méritos que ahora lo vamos a comentar. Justamente como Obras Sanitarias de la Nación, que era una de las instituciones que debió haber puesto las cosas en su lugar en materia de saneamiento, no lo hacía porque se dedicaba a la ciudad de Buenos Aires, a nuestra Capital Federal, otras ciudades que ya empezaban a crecer trataron de tomar un camino distinto. Ahí aparece en Córdoba y Rosario, en 1884, concesionando los servicios sanitarios. Yo saqué un dato del Consejo Deliberante de Rosario como para mostrar una información cierta. En 1924, independientemente de OSN, la ciudad de Rosario, que era la más grande acá de la provincia de Santa Fe, tenía el 80% de sus habitantes, eran 240.000 en ese momento, ya con servicios de agua, desagües cloacales y desagües pluviales. En 1939 se reorienta la planificación del saneamiento en Buenos Aires y se las tiendan al área metropolitana. Buenos Aires seguía creciendo rápidamente. Se le agregan a Capital Federal 14 distritos, que son los que integraban en ese momento el aglomerado bonaerense. Venía evolucionando favorablemente obras sanitarias de la Nación, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del conocimiento y del conocimiento profundo del saneamiento. Tanto es así que ya a esa altura, o sea, al año 1940, conformaba una verdadera escuela de ingeniería sanitaria en el país. Era la que tenía los recursos y concentraba, digamos, el conocimiento que tenía en el país. Lamentablemente no lo expandía al interior del país. En el año 1948 el Congreso Nacional decide, un poco arbitrariamente desde el punto de vista jurídico, dicen los abogados, no lo digo yo, que OSN asuma todas las concesiones a privados. La mayoría de las capitales de provincias tenían concesionarios privados. Y eso empezaba, o nos intenta señalar, que había, digamos, una directriz en el gobierno nacional que apuntó a la ciudad de Buenos Aires y dejó a su hacer a casi todo el resto de las ciudades del país. Bueno, en el 1948 OSN asume todas las concesiones del país. En el año 1947 se crea ahora la Administración General de OSN. Ya está OSN, pero se le da un poco más de estructura organizativa y de peso dentro de las decisiones del gobierno nacional. Así es que, durante dos décadas prácticamente, la del 50 y la del 60, OSN siguió expandiendo servicios en el país. Pero ya había una puja interna muy seria, muy seria por la privatización. Y esta era una puja interna de OSN, no era de provincial. Esa puja continuó casi siempre, ¿no es cierto?, este intento de provincializar. Por supuesto, en oposición a este intento de oficializar los servicios de saneamiento en el país por parte del Estado provincial. En el año 64, y acá aparece una discriminación desde mi punto de vista importante, se crea el SNAP, el Servicio Nacional de Agua Potable. Como obra sanitaria de la Nación se ocupaba de las grandes ciudades, empezó por las capitales de provincia, cuando pudo, e incidió con otras poblaciones menores, las poblaciones chicas iban quedando, quedando el tiempo transcurría y no había ningún indicio de que se iba a encarar el saneamiento seriamente. Entonces, intentando ver si se podía achicar esa brecha entre ciudades grandes y chicas y pueblos, en el 64 se crea el Servicio Nacional de Agua Potable, pero se le da un perfil bajo, en todo caso, y se lo destina a atender técnicamente a poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Realmente pueblos chicos. En el 70 se crea lo mismo, el SPAR, pero acá en la provincia de Santa Fe, con el mismo criterio, el mismo propósito, etc., se crea el SPAR. En el 73, yo estaba en obra sanitaria de la Nación, eso me va a develar mi edad, pero yo trabajaba, era un joven ingeniero, que trabajaba en obra sanitaria de la Nación, acá en Rosario. Y realmente vimos muy bien en ese momento como el ingeniero Petroni intenta zonificar obra sanitaria de la Nación. Cuando yo entré a OSN, no podíamos proyectar, creo que sabíamos hacerlo, no podíamos proyectar una cuadra de desagües cloacales, porque estaba todo absolutamente concentrado en Buenos Aires. Una pequeña anécdota, no más recuerdo, que con otro compañero de trabajo fuimos a verlo a nuestro jefe de distrito y le dijimos, ingeniero, algunas cosas sabemos hacer. ¿Por qué no podemos hacer el proyecto de desagües pluviales de tal barrio? Sabíamos que era una necesidad que había, ¿no? Y entonces dijo, bueno, yo le voy a hablar a Valdomir. Valdomir era el jefe de estudios y proyectos en Buenos Aires que tenía 180 ingenieros en dos divisiones, una de agua y una de cloacas, etc. Y atendía a todo el país, desde Buenos Aires atendía a todo el país. Este señor, Petroni, dijo, no podemos funcionar así, vamos a intentar zonificar. Dividió el país en seis zonas, puso una cabecera en cada zona, en la región, en esta región, donde era Rosario, la cabecera, y entonces empezó a transferir proyectos primero y después partidas también, partidas económicas, ¿no? Como para decir, el interior del país tiene que empezar a desarrollarse por sí también y no estar dependiendo exclusivamente del gobierno nacional. Si bien las decisiones políticas estaban concentradas, por supuesto, a nivel nacional, ¿no? En 1980 los privatistas triunfan, y yo no hice referencia ni a gobiernos democráticos ni a gobiernos de facto, que tuvimos muchos, sobre todo los de facto, no hice alusión a eso. En 1980 había todavía un gobierno de facto, y decide transferir, como decíamos, decide transferir las obras sanitarias a las provincias, aunque no le transfiere partidas. Ese fue el general Guindegui, nuestro ministro al interior del momento, que mediante ley, en realidad era decreto ley, porque el mismo general Guindegui sancionaba y promulgaba la ley, ¿no es cierto? Era sencillo, ¿no? Esa de la ley se hacía se aprobaban rápido la ley. Era por orden, por supuesto, y no por consenso. Entonces, transfiere, y aquí en Santa Fe, transfiere el saneamiento, y aquí en Santa Fe se crea la DIPO, Dirección Provincial de Obras Sanitarias. Si bien esto se venía hablando mucho, fue de buenas a primeras. Entonces, bueno, la provincia de Santa Fe se encontró no con los recursos necesarios, sino con la necesidad de atender el saneamiento. Este mismo proceso lo sufrió agua y energía eléctrica, que lo mencionamos aquí fundamentalmente, porque en esas épocas agua y energía eléctrica construyó una gran cantidad de embalses, generalmente de uso múltiple, pero dentro de esos usos casi invariablemente estaba el de provisión de agua a poblaciones. ¿Y estos embalses por qué? Porque toda la zona oeste de nuestro país, absolutamente toda, tiene alimentación a partir del hielo, a partir de la fusión de las nieves. Es el único, prácticamente el único recurso hídrico que hay en correspondencia con nuestra cordillera de los Andes. Entonces, era muy importante hacerse de reservas de agua y, bueno, una forma era a través de una presa de almacenamiento, ¿no es cierto? En eso participó muy activamente agua y energía eléctrica. Bueno, Dipos, ya en la provincia de Santa Fe instalada, ¿qué hace? Decide, vamos a seguir el camino de obra sanitaria de la Nación. En el año 1980, obra sanitaria de la Nación estaba sirviendo con agua potable 15 poblaciones que reunían poco menos que el 60% de la población de la provincia. Y Dipos increíblemente dice, vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir sirviendo, prestando el servicio a estas 15 poblaciones y el resto que se lo presten ellos. Así, el resto de las poblaciones de la provincia, o sea, el 40%, que se lo presten ellos. Un poco extraño, ¿no? pero bueno. Entonces, un breve análisis, esto es muy poquito, indicaría esto. Yo creo que hubo esfuerzos importantes de obra sanitaria de la Nación en materia de saneamiento en nuestro país. OSN llegó a servir acá en la provincia al 60% de la población, pese a todas las dificultades internas que tenía. Dipos, recién dijimos, siguió los pasos y adoptó ese camino. Pero no dijo absolutamente nada de las otras poblaciones que integraban el 40% de la población restante de nuestra provincia. Además, Dipos prácticamente no hizo inversiones, no se le asignó presupuesto en la provincia, así que era muy poco lo que podía hacer. Se dedicaba un poco a hacer mantenimiento con los recursos que tenía. Entonces, como Dipos no extendía las redes, se decidió privatizar. con el argumento de que iba a ser la única posibilidad que había como para expandir el saneamiento en la provincia. Y entonces, se sancionó en 1994 la ley 11.220. Y entonces, vamos a continuar. Y entonces, el esquema que nos quedó es este. En 1994, lo contábamos con la ley 11.220, en 1995 se privatizan los servicios y se concesionan a una firma que se dio en llamar Aguas Provinciales de Santa Fe Sociedad Anónima, integrada mayoritariamente por capitales franceses. Estuvo 10 años con la prestación de servicios a Aguas Provinciales de Santa Fe y yo creo que cabe la expresión de decir abandonó el contrato. Dice llanamente abandonó el contrato un día y dijo no, nos vamos. por decreto y de apuro el gobierno provincial mediante este decreto crea una empresa que se llama Aguas Santa Fe Sociedad Anónima pero donde el Estado Provincial tiene participación mayoritaria que es la que sigue prestando el servicio a esas 15 poblaciones que prestaba Aguas Provinciales que eran las 15 poblaciones a las que prestaba Aguas Sanitaria de la Nación empezamos una historia en la que nos olvidamos del 40% de los santafesinos yo creo que por lo menos en mi opinión se puede afirmar que la prueba de privatización fracasó rotundamente tuvo mucha oposición pero no oposición política sino oposición del común de la gente del que necesita el servicio del que lo reclama etc 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 ahora ¿qué pasaba con esto? ASA prestaba el servicio ASA era Agua Santa Fecina Sociedad Anónima el Estado era el que el que tiene la mayoría de las acciones la tarifa que se fijaba no permitía tampoco ni siquiera cubrir los costos operativos y menos aún ampliar el servicio hacer obras y no faltan los que no faltaban los que pensaban en ese momento de que debía haber una autofinanciación del recurso y que con la tarifa se debía cubrir todo es un tema que merecería una larga discusión una muy larga discusión pero lo cierto es que ASA estaba muy lejos de lograr ese objetivo lo peor era que este aspecto que está señalado acá aunque no está muy destacado pero está señalado si ASA no podía con la tarifa ni siquiera cubrir los costos operativos que tenías obviamente que recurría al tesoro provincial pero además para hacer alguna obra por más razón recurría al tesoro provincial ese tesoro provincial está conformado y seguimos así está conformado por el aporte del 100% de los santafesinos entonces fíjense lo extraño y yo yo sería una palabra mucho más más fuerte si fuera por mí lo extraño que es la ley que es la ley 11.220 el 100% de los santafesinos o sea el 40% que la ley abandona y no prevé cómo se van a prestar el servicio tiene que pagar tributos que luego son usados para la prestación del 60% es una cachetada pero este sin tapujos diría yo sin esconder nada discusión a la que yo me atrevo a decir hoy todos todos nuestros políticos escapan y con más razón en la legislatura nadie quiere discutir la ley 11.220 nadie quiere discutir la ley 11.220 por más que hay un 40% de la población que se encuentra al margen y que se presten los servicios como puede cómo son nuestros servicios hoy yo hice primero la crítica y ahora digo cómo estamos hay imaginémonos por favor dos columnas acá con servicios de agua potable de las poblaciones asistidas por el estado provincial el 56% con referencia a la población total 56% y más un 2,3% que está fuera del radio servido esa es ASA es el estado provincial poblaciones no asistidas por el estado provincial el 28% con el 11,3% fuera del radio servido pero aquí el tema es mucho más complejo la calidad del agua acá es buena es realmente buena y en cambio aquí el ente regulador o sea el control el ENRES ha establecido cuatro calidades de agua grupo 1,2,3 y 4 grupo 1 y 2 no tienen calidad la calidad no se ajusta a la ley pero no están tan lejos de eso entonces se optó por decir bueno la vamos a aceptar por ahora pero le vamos a dar un tiempo a esas poblaciones que no fueron contempladas por la ley insisto le vamos a dar un tiempo para que adecúen sus servicios hagan todas las obras que tiene que hacer y entonces la calidad llega a ser la de ley y después están los grupos 3 y 4 que tienen agua fuera de calidad fuera de ley le dicen llanamente no es admisible dice el ENRES y entonces ¿qué hace? mediante decreto se les obliga a esas poblaciones a decir ustedes tienen agua estamos hablando del interior de la provincia fundamentalmente agua con arsénico después empezó a aparecer acá en el sur provincial también el nitratos por lo menos deben proveer dos litros de agua dice el ENRES por habitante y por día agua potable esa es la provisión mínima que tienen que hacer bueno en su oportunidad en la Secretaría de Aguas este tratando de obtener recursos de algún lado esos dos litros los pasamos a 10 litros porque ni siquiera dos litros alcanza para cocinar ¿no es cierto? todos sabemos que el ser humano el cuerpo humano requiere por lo menos dos litros de agua para su funcionamiento entonces un poquito más para cocinar por lo menos 10 litros y la provincia le aportó los recursos necesarios a cada una de estas 367 poblaciones dentro de este 40% del 40% de esta columna o sea de poblaciones no asistidas por el Estado Provincial son 367 las otras columnas son 15 porque son las más grandes obviamente ¿no? bueno o sea en definitiva ¿qué dice en el RES de esto? dice estamos intranquilos ¿por qué motivo? porque hay varias poblaciones hay varias unas cuantas poblaciones que tienen el agua por red fuera de norma tienen red de distribución de agua pero la calidad está fuera de norma está bien tienen una plantita generalmente es una plantita de homos inversa hay algunos otros diseños también pero la gran mayoría son de homos inversa tienen dos litros de agua como mínimo por persona por día pero ¿quién en el razonamiento del RES es muy válido por cierto porque dice ¿y quién nos asegura de que un día esos dos litros hay que ir a buscarlo a un lugar determinado? le dan la familia son cuatro personas le dan un bidón de ocho litros o de diez o de doce o lo que fuera y entonces dice ¿quién nos asegura que un día de lluvia el día domingo en fin tantos días como esos que uno no quiere salir que en vez de ir a buscar los dos litros de agua por día abro la canilla y me tomo esa agua ¿no es cierto? bueno en definitiva este es el balance final ¿no es cierto? tenemos poblaciones sin servicio de agua el 16% esto en términos de habitantes no de cantidad de poblaciones fuera el radio servido 13,6% y sin servicio de distribución de agua directamente sin red sin nada 2,4% esto con cloacales simplemente esto nada más mostramos así no lo cansamos con esto otra vez las dos columnas poblaciones asistidas por el estado provincial 15 ciudades acá te he puesto lo de las 15 ciudades con recolección hay 41% 21% de la población del total de la provincia tiene recolección y de tratamiento el 2% ahora por fuera del estado provincial la recolección es el 16% y el tratamiento es completo ¿por qué eso? como estas son poblaciones del interior de la provincia el cuerpo de agua receptor es fácilmente contaminante ¿no es cierto? muchas veces es la cuneta de un camino o un arroyito que prácticamente no tiene caudal base siquiera es fácilmente contaminante en cambio aquí está el río Paraná las grandes poblaciones están sobre el río Paraná y permitimos permitimos la autodepuración digamos por eso aparece aquí el 2% bueno el balance final es este sin recolección 43% sin tratamiento 82% o sea que podemos apreciar de que no estamos bien en la provincia una breve referencia nada más con respecto al derecho al agua en el orden nacional en enero del 2014 en la segunda cumbre de la CELAC se reafirmó la resolución de Naciones Unidas respecto del derecho al agua potable y al saneamiento eso es bueno por supuesto es muy bueno esa resolución de Naciones Unidas del año 2010 siempre uno se quedó preguntando ¿por qué empezamos a reconocer derechos en 1948 esto es Naciones Unidas y nos acordamos del derecho al agua en el 2010 60 años después ¿no? eso me gustaría que alguna vez alguien lo pueda explicar pero bueno esto es positivo sin duda y un breve comentario respecto del derecho al agua un derecho es tal cuando se concreta mientras no se concrete yo no puedo decir que tengo un derecho yo tengo derecho al agua potable yo creo que sí como todos los seres humanos tenemos derecho al agua potable y al saneamiento el tema es que esta presión nuestros políticos las han venido empleando como parte de un discurso y es una expresión política elegante pero la provincia está garantizando el agua potable ¿cómo lo garantiza? este es un tema que pretendimos en nuestro paso por ahí por la Secretaría de Agua de ponerlo en discusión ¿cómo garantizamos? bueno finalmente finalmente se logró algo que es esto se decidió comenzar con los sistemas de acueductos con los cuales veníamos trabajando a nivel de proyectos ya desde el principio pero en el 2011 se decidieron comenzar las licitaciones entonces los acueductos están proyectados para toda la provincia de Santa Fe para las 362 poblaciones y por lo tanto cuando estén construidos habrá concretamente agua potable para todos los santafesinos por lo tanto uno empieza ahí a darse cuenta que hay que fijar un plazo para eso y para que realmente el derecho al agua exista hoy charlamos con Gustavo atrás cómo juegan los plazos en el descanso cómo juegan los plazos estamos en esa situación en la provincia de Santa Fe los acueductos se están desarrollando ah creo que hay otra no sé si tengo o no no si acá está el plan provincial de acueductos en síntesis es esto son 11 sistemas de acueductos para proveer de agua a todas las poblaciones de la provincia absolutamente a todas acá no quedó ninguna afuera ni la chiquita ni la más chiquita hemos ido hasta poblaciones de 150 habitantes a partir de ahí también está prevista la provisión el plan provincial también prevé la provisión no está muy desarrollado pero están fijadas las bases y con una inversión del orden de 1800 millones de dólares son obras caras y necesitan una gran inversión pero bueno empezamos a caminar en el camino no los aburro más con este tema los dejo para pero lo voy a aburrir con otro la línea directriz política por saneamiento rural esto está todo esto que contamos es como para tratar de ver el cuadro de situación y ahora intentamos ver el cuadro de situación de estas dos líneas directrices y en forma conjunta porque casi siempre el saneamiento o los escurrimientos provenientes del área rural también los urbanos por cierto pero los escurrimientos provenientes del área rural son los que tienen fuerte incidencia en las inundaciones de núcleos de núcleos urbanos yo escuchaba con atención lo de Gustavo escuchaba con atención lo de Martín y bueno desde este desde este punto de vista digamos uno está convencido desde el punto de vista de la gestión quiero decir uno está convencido que las causas más importantes de las inundaciones se podrían resumir de esta manera y digo las más importantes esta estaba en rojo acá para destacarla pero se ve poco la primera dice ocupación natural de áreas rurales está muy bien redactada digamos deberíamos titularla cuando las aguas ocupan áreas rurales sigamos y no se alcanza a ver mucho bueno esto me temía yo no en el monitor de la PC se ve muy bien a ver y esta era la mejor voy a avanzar una más no se ve menos vamos a ir para atrás y vamos a mostrar a ver si podemos tenemos la ciudad de Rafaela y tenemos una serie de cursos de agua que ustedes van a identificar acá un curso de agua otro este es un colector acá hay otro tributario hay otro tributario hay otro tributario el colector es este que es el arroyo de las prusianas acá tiene otro colector etcétera pero lo que intentaba esta imagen era mostrar la diferencia sin entrar en falsos colores ¿no? mostrar la diferencia de esta área donde está sentada esta franja donde está sentada la ciudad de Rafaela con todo este sector esta es un área que tiene humedad natural y esta es un área donde este verde en la imagen se transforma en un verde muy pálido en todos estos sectores sobre todo en correspondencia con los cursos de agua y se puede apreciar cuando uno compara distintas imágenes de distintas precipitaciones que ese verde pálido sea mayor contenido de humedad en el suelo o incluso agua en superficie en charcamientos se va agrandando va ocupando la superficie esto es lo que yo pienso es una ocupación natural de las aguas las aguas van ocupando los suelos conforme por supuesto a la topografía del lugar eso está claro entonces primer punto si yo tengo una producción agrícola en este lugar estoy conociendo que en algún momento puedo tener agua o una muy buena cantidad de humedad en el suelo o incluso encharcamientos incluso agua en superficie bueno esta dice lo mismo no la vamos a repetir porque no se ve lamentablemente los colores no se ven y este era otro ejemplo más pero se ven los tonos se ve el oscuro y el más claro se ve el cambio de tono esta es la cañada Carrizales la cañada la cañada la cañada tiene un hermoso canal acá en el medio de la cañada hermoso ¿eh? y es más lo licitó la Secretaría de Agua cuando yo era secretario entonces así que con esto a mí me mata ahora ¿qué pasa? me van a matar por un lado o por el otro porque en octubre creo que fue en el 2007 se sancionó una ley una ley que preveía esto una ley nuestros legisladores aprobaron esto tenemos una zona de humedad extensísima y le vamos a hacer un hermoso canal acá en el medio y a las flores y a las fauras ¡pum! los fusilamos no dejamos nada bueno al principio sinceramente nos hicimos los burros y empezaron a llegar los reclamos y después empezaron a darle orden hay una ley este no cumple con la ley bueno vamos a licitarla licitamos con agregándole una cláusula al proyecto eso lo podíamos hacer y la cláusula dice que al mínimo debe ser regulado en dos lugares el canal se va a hacer pero por lo menos en dos lugares yo creo que deberían ser el más ¿no? sinceramente va a ser regulado este canal de tal forma de establecer espejos de aguas mínimos en el lugar para no vaciar toda esta humedad completamente bueno esto es lo más importante en la cañada carrizales después acá viene un arroyito más chico del Totora entre los dos se llaman arroyo monje siguen con el nombre de arroyo monje acá reciben la cañada de los perros creo que es y finalmente con el nombre de arroyo monje por acá va el canal que llega al río Corón nos quedan todavía en el área rural las áreas lecheras así como estamos advirtiendo de que hay áreas rurales que son más elevadas en cambio hay áreas rurales que no son tan elevadas y que por lo tanto tienen con mayor frecuencia el suelo un gran contenido de humedad incluso encharcamiento o sea con superficie este en toda la zona centro de la provincia de Santa Fe tenemos una gran producción lechera prácticamente el 30% de producción de leche del país es de acá es de esta zona de la provincia de Santa Fe está bien los problemas de las áreas lecheras son los vivimos algunos de esos problemas los vivimos no hace mucho tiempo atrás son distintos ¿no? primero porque en periodos extensos de lluvia hay escasez de alimento para el ganado y segundo si está retirado de la ruta de recolección que es por supuesto pavimentada ¿cómo se llega hasta esa ruta de recolección con la leche? yo creo que es un tema para discutir cuál puede ser la solución de ingeniería para estas áreas lecheras pero es evidente que tiene digamos un aspecto bastante distinto al de las áreas agrícolas el otro el punto 2 que llamamos causas naturales de las inundaciones estamos hablando ¿no? causas naturales bueno otra vez acá no se alcanza a ver bien pero creo que algo se va a ver yo puse María Susana María Susana se inundó también hace poco como Sanford y mostré un poco cuál es recordando a nuestra doctora Pasotti nosotros tuvimos una hidrogeóloga en la facultad de la ingeniería que adquirió mucha relevancia y pasó su vida realmente estudiando estos temas entonces espero que hayamos aprendido algo de ella fíjense hay algunas líneas más oscuras que se alcanzan a ver hay una que pasa por acá por María Susana y siguen siguen casi todos tienen direcciones paralelas esas líneas más oscuras son líneas de furrimiento que normalmente no se ven ¿por qué motivo? porque son una serie de cañadas una serie de cañadas que existen por sí mismas son espejos de agua más vale chicos en general de poca dimensión quiero decir y que cuando se produce una precipitación crecen desbordan y van buscando el desnivel por supuesto hacia aguas abajo se conectan con la siguiente se conectan con la siguiente se conectan con la siguiente y ahí comienza a conformarse esa línea de flujo si la lluvia continúa es importante esta línea de flujo se va ensanchando digamos va desbordando en sí misma y es un poco un poco más grande es un poco más grandito que algo que no debía y esto entonces uno dice bueno hay que seguir aquí es como si hubiéramos hecho un zoom aprovechando el google y entonces vemos cuatro o cinco líneas de flujo nada más aparte de eso aquí se se ve una zona más oscura que es una zona deprimida aquí hay evidentemente agua en superficie una zona más oscura pero esta zona más oscura se ve la línea más angosta línea de flujo pasa por María Susana en realidad no es así es al revés no es cierto la línea de flujo existió siempre y María Susana se puso ahí arriba pero lo peor y lo que yo quiero rescatar es que María Susana probablemente no se puso exactamente el lugar por donde pasaban las aguas cuando llovía mucho se puso ahí cerca pero en un sector un poco más alto el centro de María Susana ahora hay otra mejor que esta es este y la línea de flujo pasa por acá las líneas de flujo son por lo que yo llamo líneas de flujo son las famosas paleocañadas de la doctora Casotti ¿no es cierto? me refiero a eso ¿no? este y vamos a seguir una más y lo que yo critico es que este es el centro de María Susana y se fue desplazando a medida que creció se fue desplazando y fueron ocupando lugares por donde pasan agua bueno y si se van a inundar claro que si y se van a seguir inundando después viene Patricia alguna de las chicas y que hace y bueno acá le tienen que hacer un canal desviar el agua por acá traerla acá así tratar de que de que ese flujo que se transforman en alturas de aguas muy incómodas inundan no se alcance ¿no es cierto? que el caudal acá no crezca bueno son soluciones que se van tomando sobre la marcha tratando de hacer algo como para que no ocurra nada una próxima inundación esto yo le llamo un fenómeno natural es decir sabemos de que ahí va a haber agua sabemos ¿podemos modificar la línea de flujo? sí podemos claro que sí claro que podemos la ingeniería permite eso cada vez demanda mayores costos ¿no es cierto? eso también está claro eso yo le llamo entonces causas naturales el tercer punto dice ausencia de planificación y control y siempre me he quejado he quejado de que no tenemos planificación en la provincia y acá hay tres aspectos localización de vivienda y otros emprendimientos vamos a hacer vamos a agilizar el trámite porque creo que los voy a dormir fíjense esto por favor esta es nuestra ruta 9 de Córdoba-Rosario por decir algo estas son vías del ferrocarril ahí cerca acá atrás está Rosario o sea que estamos mirando del oeste hacia el este ahí se alcanzaban a ver las torres ahí de Rosario acá no se ve mucho aquí hay una franja de agua pongo un límite borde y aquí está el otro borde cualquiera de los hidráulicos que andamos dando vueltas por Rosario sabemos que ese es que por ahí va el canal salvado hay un canal que viene por acá así da vuelta 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 y viene por acá y sale por acá ahora lo vamos a ver en otra diapositiva pero lo cierto es que el canal salvado desborda y esta es el área claro es el valle de inundación del canal salvado es su valle de inundación y sin embargo edificamos y seguimos edificando yo discutía con muchos de los secretarios de obras públicas de las comunas porque antes que nada necesitábamos recursos para hacer esto y por qué permiten que hayan cada vez más inundado acá si ustedes autorizan a que esa tierra se venda ahí entra otro factor no muy complejo que es el negocio inmobiliario si ustedes autorizan que la tierra se venda va a seguir habiendo gente la mayoría de ellas probablemente sin saber que se va a un área inundada otro uno o dos ejemplos más nomás ya dejamos esto porque acá estamos cerquita de Rosario esta es la ruta 34 para los que son de acá de Rosario esta es la prolongación de calle Baigorria esta es la prolongación de calle Salvato este es un canal que llamamos Ibarrucea yo estoy avanzando hacia aguas arriba acá en el canal ¿no? avanzamos avanzamos bueno por acá se pierde este es Nuevo Alberdi Oeste yo lo dije y no solo lo dije lo puse en un expediente y lo dejé por escrito desde hace muchos años atrás en la municipalidad esta es un área inundable pero no solo lo dijimos sino que lo probamos se hizo un convenio con la facultad de ingeniería se hicieron las simulaciones un modelo matemático las simulaciones etcétera nuestra crecida guía digamos es de 100 años de recurrencia y hay otros factores que en realidad no nos ponemos mucho de acuerdo ¿no? como por ejemplo el de humedad antecedente pero lo cierto es que está dicho y demostrado que esta es un área inundable esto que le estoy comentando hace 25 años atrás y sin embargo se dejó avanzar y avanzó y avanzó y ahora tenemos esto la gran mayoría de estas viviendas salvo alguna que están acá en el bordecito que son precarias la gran mayoría son viviendas regulares autorizadas algo de esto yo trataba de decirle hoy a Gustavo expresarle mi opinión ¿no? bueno esta sí creo que es la última de este tipo ¿no? si no estoy prometiendo prometiendo y no y no pudo este es el espejo retrovisor de un vehículo que obviamente avanza hacia allá el A012 allá atrás al final está la autopista Rosario Pordo acá avanza en este sentido aquí tenemos Tierra de Sueños 2 Tierra de Sueños 3 esto 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 que es los rigales los rigales 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 ¿no? rigales rigales no, no alcanzo a leerlo bien los años no vienen solos los rigales acá hay una fuerte depresión del agua el agua pasa por encima del A012 y viene hasta este sector y acá hay un colector por eso la depresión está del agua este es el canal de la legua le digo apunto a la chica del ministerio porque seguro que estarán al tanto de eso ese es el canal de la legua bueno fíjense se vende no se falta más comentario y esto como para cortar un poco todo parece humor negro lo mío este encontré y dije lo voy a poner acá un colega parece que decidió construir una casa se le inundó está en el techo y reflexiona dice cuando construí en el cauce el cauce estaba seco pero un día llovió ¿quién podría prever? entonces yo el título es mío lo único que es mío acá es el título yo le puse el hidráulico distraído bueno dije que era la última y no lo era así que voy a cumplir con lo que dije uno más no pero incorpora algo distinto esto incorpora algo distinto en la facultad de ingeniería lo mismo a través de una simulación matemática y demás se hizo se determinó las áreas inundables para una crecida de 100 años de recurrencia en el canal La Candelaria ¿Es Candelaria o La Candelaria? por ahí detrás está mi señora cuando nosotros éramos más jóvenes escuchábamos una novela que era La Candelaria ¿no? no es 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 un canal que es un tributario en realidad un canal grande este es tanto más importante que el canal La Candelaria que llega acá a partir de acá continúan unificados por acá y siguen por acá y el arroyo saladillo estaría acá el área que queda encerrada entre las líneas azules es el área inundable y acá hay una cosa rara fíjense la inundación viene así viene así y baja bueno la topografía confirma que este es un pozo este es un área deprimida esta es una línea en rojo que no se alcanza a notar ¿saben qué hay acá? ¿saben qué hay ahí? un parque industrial un parque industrial un parque industrial yo no tengo ninguna explicación y después como si eso fuera poco recopilé algunas algunas diapositivas que tenía a mano el quejoso de la planificación alguien dijo voy a planificar acá tenemos se nota poco pero tenemos esta es la ciudad de Pérez esta es Zavaya Rosario por supuesto está acá esta es la Ruta Nacional 33 acá arriba tenemos esta traza que se ve algo que es la autopista Córdoba aunque se vea poco aquí está el terraplén de la presa de retención de crecidas del Arroyo Ludueño estas líneas en azure por supuesto son curso de agua esta que señalo es el Arroyo Ludueño el resto son tributarios me quedan dos cositas nomás las líneas los puntitos estaban en rojo estos puntitos encierran con la presa con el terraplén el área que ocuparía el agua para una crecida de 100 años de recurrencia según las previsiones del proyecto y la ciudad de Pérez dispone por ordenanza que estamos dentro de su distrito que esta superficie la mayor parte de ella dentro del espejo de agua de 100 años de recurrencia este distrito es el que queda reservado para parque industrial y actividades productivas por ordenanza y aquí entramos en otro conflicto muy grave que es el de las autonomías de los municipios y comunes no es de ingeniería pero es grave es grave y como esto hay otros dos o tres ejemplos pero para no criticar solamente a Pérez también Rosario tiene lo propio Pérez hasta hoy estamos en el distrito Pérez dispuso además estos tres distritos para también para parques industriales y este sector ya está habilitado y están las industrias instaladas este sector hasta por acá por lo menos y esto ya se inundó no es que se sabe que se va a inundar se inundó Rosario hizo lo mismo hace poco tiempo esta línea en azul intenta simular el canal troncal del sistema más grande de Rosario el emisario número 9 viene por acá y a partir de este punto sigue entubado ya tiene como 6 metros de diámetro es importante este conducto pero acá está canalizado Rosario toma si la ciudad de Rosario el consejo deliberante toma esta área y la dispone para parque industrial y se va a inundar no tengan ninguna duda se va a inundar salvo que se haga la obra necesaria para que no se inunde pero entonces ahí entramos en los conflictos económicos ¿no? conflictos económicos serios con toda la ciudad de la provincia que dicen yo quiero hacer una obra acá ustedes háganme la obra hídrica para que no se inunde el problema es el tema de recursos y de hacia donde se orientan las inversiones ¿no? bueno cambio de uso del suelo ya se mencionó acá o sea que vamos a aprovechar para hacer esto muy muy cortito los suelos urbanos obviamente van impermeabilizando el suelo van restando capacidad de infiltración y por lo tanto el incremento de escurrimientos superficiales los escurrimientos superficiales son los que llegan a los pulsos de agua y ahí el agua crece el nivel de agua crece y por lo tanto la inundación es cada vez peor hay otro sector sector en los suelos urbanos últimamente se han se han construido están en construcción los emprendimientos urbanos urbanos se toman áreas rurales completas se planifica digamos una expansión urbana y por lo tanto ese suelo se transfiere al casco urbano de la población el suelo por lo tanto comienza a ser impermeabilizado la otra impermeabilización que está señalada acá es la común ¿no es cierto? hay interticios en el núcleo urbano actual y las poblaciones se van ubicando en los lugares que aún no han sido edificados ese es uno pero lo que más preocupan son los emprendimientos urbanos que ocupan grandes superficies ¿no? que después parcialmente se van a impermeabilizar y los suelos rurales también escuché hablar de esto a a Gustavo este yo creo que está largamente probado que los suelos rurales también se impermeabilizan pues hay toda la discusión hemos charlado muchas veces con ingenieros agrónomos lo hemos escuchado con mucha atención pero uno queda con la convicción de que los suelos rurales se impermeabilizan y hay motivos sencillos para yo creo para explicar esto más allá del análisis científico en profundidad cuando se toma el tema pero si uno pone una máquina pesada a pasar muchas veces por el mismo lugar muchas veces por el mismo lugar decimos que el suelo se va impermeabilizando y simplemente porque el paso de ese equipo pesado hace que los poros del suelo se vayan reduciendo o sea la posibilidad de paso del agua hacia capas inferiores se va reduciendo y esto es lo que pasa en las chacras con el tractor y con todos los otros equipos ¿no es cierto? ahora más allá de todo eso hay estudios a ver yo creo que están acá mencionados no están mencionados vienen después hay estudios que indican fundamentalmente el doctor Zimmerman estuvo trabajando en esto acá en la facultad de ingeniería de Rosario estuvo trabajando en esto y llegó a conclusiones hay una diapositiva no digo nada lo comentamos ahora con algún numerito y todo el otro aspecto era y que también comentaba Gustavo canalizaciones y drenajes de bajos naturales si es cierto los hidráulicos le echamos una gran cantidad de responsabilidad de inundaciones no es el único factor a las canalizaciones clandestinas yo quería ir para atrás y no fui para atrás en el año 2003 claro acá se nota poco en la pantalla del monitor se ve muy bien acá tenemos este color son canalizaciones aprobadas son con permiso y este otro color un poco más oscuro son sin permiso esto en el año 2003 en el año 2015 el color que acá aparece como blanco son las sin permiso porque en ese periodo cuánto se han incrementado yo no tengo el cómputo de esto creo que lo tenía Raúl Navarro me parece o sea que por ahí las chicas lo saben yo debía haber empezado diciendo esta es la localidad de Sanford esta es la ruta 33 por acá viene el canal de la candelaria esta debía haber dicho esta es la traza del canal de la candelaria etcétera y acá se va a ver poco así que vamos a dejarlo este es el Ludoña que es el mejor o digamos el mayor mal ejemplo que tenemos de cuál es el crecimiento de las canalizaciones clandestinas quizás hay un número que valga la pena comentar desde el año 86 que estuvimos trabajando con la presa de retención de crecidas hasta el año 2012 este es el aumento en la cuenca de la Rola Ludoña propiamente dicha 411% en la cuenca del canal Ibarrucea 344% esto es en términos de longitud de canalizaciones y esto no sé si se va a ver pero también es algo que quería hacer un breve comentario nomás es un área estamos muy cerquita de Rosario esta es parte de la pista del aeropuerto este es el canal Ibarrucea de acá hacia la derecha sería Rosario esta es la localidad de Ibarrucea esto es Funes acá abajo y yo quería señalar un sector bajo una cañada que hay por acá no sé si se va a ver todo este sector es deprimido es deprimido de por sí y acá en particular hay una cañada que es un poco más profunda que la otra a ver no se va a notar bien pero si uno si se vería bien veríamos esto hay un señor que vive por acá que hizo un canal para llegar hasta la hasta esta cañada eso parecía normal si yo tengo riesgo de inundación de mi vivienda vivía en el campo hago hice una linda un lindo canal para sacar el agua de su predio de su vivienda digamos no es su chácara que es otra cosa acá hay otros sectores deprimidos hicieron un canal por acá por acá por acá por acá por acá viene por acá y lo conectaron a la cañada claro la cañada empezó a crecer un poco más rápido pero la la que yo quería señalar algo se ve es desde aquí acá hay un canal que viene 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 hasta acá acá viene por el campo del señor propietario de esto acá viene por el campo y recién acá se mete en la vía pública al canal salvaje bueno esto también es el doctor se vino en el estudio la reducción de lo que los hidrólogos llaman tiempo de concentración una fuerte reducción del tiempo de concentración hace que mayor superficie aporte mayor de agua en menos tiempo a un lugar determinado y eso significa mayor altura de agua inundaciones cada vez más severas bueno y creo que me queda el último cambio o variabilidad climática este es el ejemplito que yo ah me fui y tengo que ir para atrás este es para atrás ahora vamos a hacer más rápido porque si no así que los voy a cansar esto es algo que quería destacar esto lo estudió este el doctor Simmer en el año 1986 se hizo un estudio estadístico con la serie 1942 1986 cuando estudiábamos la presa y para una recurrencia de 100 años obtuvimos una precipitación de 243 milímetros en el 2009 en la facultad volvieron a hacer el estudio estadístico pero con la misma serie pero ahora agregándole 14 y 9 23 años más fíjense que de 1942 a 2009 23 años más y saben cuánto dio 294 milímetros fíjense la misma serie de lluvia agregándole por supuesto la lluvia de esos 23 años siguientes pasamos de 243 milímetros a 294 milímetros por supuesto ambas lluvias para 100 años de recurrencia eso es inquietante y acá hay una cita para no olvidarnos de las de las grandes inundaciones de los últimos tiempos bueno yo puse acá simplemente la conclusión es se percibe claramente una ausencia de planificación tenemos en la provincia y esto simplemente voy a hacer el punteo acá algunos temas muy particulares como son laguna Lapijasa laguna encadenada los vascos del Chañarito estos son los menos impactantes están en la cercanía de Uirrey acá en la zona sur el río Carcarañá no vamos a hablar del río Carcarañá porque hay gente que sabe sabe mucho acá el río Salado pasaje curamento bajos meridionales y la gran vía pluvial comento los problemas de cada uno Lapijasa se proyectó para una inundación para controlar el nivel de agua inundando hasta el orden de las 8000 hectáreas y estamos en promedio en las 16.000 17.000 19.000 en ese orden algo no anduvo bien y bueno ese es el problema dejemos los vascos de Chañarito porque en realidad no representan un problema le pasamos un poco de agua a la provincia de Buenos Aires acá a través del río Rojas no a través mejor dicho los vascos de Chañarito le transfieren al río Rojas el Carcarañá lo dejamos el río Salado los santafesinos nos quejamos del río Salado en la zona norte porque pasamos periodos de sequía llevándole agua a las poblaciones del norte del noroeste a través de camiones en cantidad es importante es realmente importante estoy hablando de 20 25 camiones por día hay que postratarlos hay que pagarlos salieron caros y muchos kilómetros ¿no? entonces reclamamos aunque sea que los salteños y los santiagueños nos dejen pasar un poquito de caudal para poder extraerlo y alimentar esas poblaciones bueno esto está el problema está planteado yo creo que es muy claro pero bueno hay que resolverlo desde mi punto de vista con la nación bajos o medianales son 3 millones de hectáreas que hay en el norte y que quizás es el terreno más alguien dijo y desértico que tenemos acá 3 millones de hectáreas con un cuadro de situación complejo desde el punto de vista del desarrollo regional porque tenemos propietarios de 40 50 hectáreas muchos que apenas subsisten apenas hasta propietarios de 200.000 hectáreas son los que tienen grandes superficies entonces establecer ahí una política para distribuir equitativamente los ingresos no es sencillo no es sencillo y menos políticamente ¿no? bueno yo esto no lo voy a describir las encadenadas el río percarañá este es el el salado los bajos son milionales y un paréntesis no más antes de una propuesta cortita yo me permití agregar acá no lo hice con ninguno ni siquiera con Sanford los riesgos que presentan las inundaciones en la ciudad de Santa Fe porque es algo que realmente me quitó el sueño en su oportunidad y si bien me preocupa uno está lejos de esa responsabilidad esta es una imagen sí con falsos colores de la ciudad de Santa Fe la ciudad de Paraná el río el cauce principal del río Paraná el arroz de los leyes por acá arriba que empieza a alimentar la laguna Capón de Setúbal esta es la conocida como Setúbal un brazo del Paraná también importante el Colastiné el acceso al puerto de la ciudad de Santa Fe acá continúa la laguna de Setúbal por el riacho de Santa Fe y cuando se le suma el salado el salado es este prácticamente un hirito de agua nada más cuando se le suma el salado aparece el río Corombra se continúa con el nombre del río Corombra y resulta que hay dos estudios me encontré con dos estudios que a mí me pusieron mal me pusieron muy mal esa misma imagen es la que tratamos de reproducir acá pero tomada durante la crecida de mayo del 2003 esta es la laguna Setúbal este es el salado completamente desbordado de hilito pasó a tener estas dimensiones y esta es la ciudad de Santa Fe por acá por arriba se conectan el salado con con la Setúbal hay varios y tenemos acá tenemos ahí San José de Ricó nada más ni nada menos yo pensé que se iba a ver mejor esto que lástima que no se ve bien a ver si podemos ir hacia atrás acá se ve un poquito más acá hay una ruta esto obviamente que es desde acá hasta allá esta es la costa alta esta es una barranca acá no lo es zona baja pero desde acá hasta acá hay el valle de inundación del río Paraná por acá hay una ruta provincial aquí está San José de Ricó no me equivoco no creo que Gustavo lo estaba señalando acá está Arroyoleyes otra población aparte la Arroyoleyes decía este no y y fíjense lo que tenemos acá bueno eso ocurrió en el año 2003 a ver si se alcanza a ver un poquito lo que se alcanza a ver hacemos una más no vamos a ir así 100 sí 100 dice ahí en una en la simulación de una crecida que se propagó desde la ciudad de corrientes hasta ahí hasta Santa Fe en una sesión de control acá en Santa Fe de Braná este y una crecida del río Salado se determinó de 100 años de recurrencia ambas simultáneas se determinó que áreas inundarían ahí fue cuando comenzó mi mi indigestión ¿no? se nota muy poco acá lamentablemente pero hay un sector que es el más oscuro y hay un sector que tiene un colorcito verde encima donde se trata de simular el espejo de agua todo esto el agua pasa por encima de la defensa de la ciudad de Santa Fe y todo esto se inunda Rincón está en peores condiciones Rincón tiene un terraplén de defensa que termina constituyéndose en un anillo que es este claro como estamos en el valle de inundación de Santa Fe acá está la universidad tiene su anillo acá hay otro sector de edificios tiene su anillo en fin estamos dentro del valle de inundación de un río ¿no? esta es la ruta provincial número uno que yo señalaba antes y Rincón le queda solamente fuera del agua a este sector y este sector o sea que con una crecida de 100 años de recurrencia está en serio riesgo la pérdida de vidas humanas y esto no es una exageración no es una exageración por lo cual yo lo primero que hice fue pedirle invitar a todos los expertos hidráulicos sobre todo de la ciudad de Santa Fe de las universidades la del litoral la del Rosario a Lina a todos los expertos hidráulicos que conocía invitarlos a una reunión les puse brevemente digamos un power les mostré estos estos son dos estudios uno por Lina y otro hecho por un grupo de consultoras privadas los dos son coincidentes y decirle ¿qué podemos hacer? porque esto pesa a mí me pesaba y mucho hay otra para ya para terminar con la indigestión esta otra que es para mil años de recurrencia esta creo que dice ahí mil mil años de recurrencia directamente Rincón desapareció bajo el agua y buena parte de la ciudad de Santa Fe todo esto esto de acá esto de acá también está bajo el agua bueno en definitiva lo que coincidimos todos es que hay que estudiar realmente qué hacemos con la ciudad de Santa Fe y en particular por un punto porque por ahí alguno de los muchachos me dijo lo siguiente no pero no se preocupe porque acá había ocho kilómetros de defensa que tenían un nivel más bajo que el resto y se están levantando le digo si te agradezco el dato pero lo conocía porque el expediente salió de acá pero lo que pasa es que aquí esto que se alcanza a ver acá es el puerto de la ciudad de Santa Fe está en el centro en el centro si los barcos tuvieran rueditas pueden salir tomar una avenida y transportarse en el centro está y esto es muy difícil ponerle un terraplén de defensa y elevarlo o sea que por más que el terraplén de defensa en todo este sector esté bien protegido porque en gran medida es la avenida de la circulación de Santa Fe el agua es muy difícil llegar a evitar que el agua ingrese por el puerto así que pongámonos a pensar realmente y en esa charla que yo les comento se habló de esto de la ciudad apurallada ¿qué hacemos? levantamos el nivel de la defensa en general coincidimos con que sí vamos a estar más defendidos pero también vamos a introducir más riesgos porque hay algo de lo que yo no hablé al principio uno nunca puede decir nunca más inundaciones los ingenieros nos ponen un candado en la boca en la facultad ¿y por qué? porque siempre puede haber una precipitación mayor que la que uno usó una lluvia más grande que la que uno usó para dimensionar la obra hidráulica entonces a un ingeniero le cuesta mucho decir no va a haber más inundaciones nosotros le ponemos un límite de protección decimos vamos a proteger este núcleo urbano para precipitaciones de hasta 100 años de recurrencia más condiciones de antecedentes de otro tipo distribución espacial distribución temporal etcétera eso aparte y bueno si amurallamos si subimos el nivel de la defensa también aumentamos el nivel de riesgo aparece esa lluvia más alta que yo nunca la esperé y en el pozo que es la ciudad de Santa Fe en vez de tener dos metros de agua vamos a tener tres o cuatro tapamos directamente una gran cantidad de vivienda yo era uno de los que guardaba la la ilusión de que Paraná Medio fuera un buen elemento para proteger la ciudad de Santa Fe bueno la gente de Paraná Medio estuvo presente ahí en esa charla no es charla mía es charla de ellos era en realidad yo solamente los invité y me dijeron rotundamente rotundamente me dijeron varios de ellos que Paraná Medio es una central de pasada y de ninguna manera va a laminar decimos los hidráulicos la onda de crecida la va a chatar no de ninguna manera es muy poco lo que va a poder laminar Paraná Medio o sea que me dijeron no se hagan ilusiones con esto y entonces la que quedó es esta reubicación de los habitantes de áreas inundables y eso lleva a hablar de algo que suena ilusorio y que es la ciudad satélite de la ciudad de Santa Fe porque estamos hablando acá de no sé un tercio tranquilamente de la ciudad de Santa Fe 120 130 mil habitantes bueno este era el lugar que habíamos tanto como para impulsar el debate nada más que para eso este es un sector yo creo que bien podría admitir una discusión como para la creación de una ciudad satélite que se comunique con la ciudad actual de Santa Fe que es esto este es un sector alto bien protegido del salado por supuesto bueno pero era con todas las intenciones digo simplemente iniciar un debate ¿no? dejamos un proyecto de ley en la Secretaría de Agua respecto de este tema me parece que está durmiendo bueno este es un comentario que ya hicimos propuesta de gestión el marco de referencia con esto terminamos ¿no? pusimos la misma estructura que antes una política hídrica con estas tres líneas directrices que la señalamos o sea que vamos a seguir y machacamos siempre sobre lo mismo ¿qué hacemos con el saneamiento urbano? planifiquemos planifiquemos y acá acá cabe muy bien lo de los acueductos cabe muy bien lo de los acueductos porque primero los acueductos van a permitir cambiar el modelo que tiene el saneamiento que tiene hoy la ley 11.220 que dice a estos 60 le presto el servicio a estos 40 no arréglense arréglense primero y segundo que va a permitir ponerles tiempos en este caso el derecho al agua hay que garantizarlo con tiempo si no no hay garantía alguna hay que garantizarlo con tiempos es decir tal grupo de poblaciones dentro de 10 años va a tener agua potable o dentro de 5 o dentro de 15 bueno ahí cabe la planificación anual de las inversiones para que todos los políticos absolutamente de todos los partidos queden comprometidos lo mismo con los desagües clovacales no me playo acá porque ya se me fue el tiempo que tenía asignado Margarita yo siempre pregono sobre un nuevo ordenamiento jurídico del agua que tenga un marco doctrinario pero bien esta yo creo que es otra discusión yo digo machaco con esto el agua hay que tratarla como un bien fundamental de nuestra sociedad como un bien fundamental de nuestra sociedad de hecho que no puede ser no puede tratarse como un bien comercial sino un bien social no comercial y eso nos va a llevar seguramente nos va a llevar seguramente a que a un modelo muy distinto al que tenemos hoy no es cierto lo dejo ahí porque es para mucho en el área rural ¿qué hacemos? y lo mismo nosotros podemos planificar los drenajes yo puse acá la previa definición de control de traza de las redes de drenajes actuales ¿controlamos en el ministerio las redes de drenajes actuales? por ahí la fuma la pulga acá la chica y en realidad creo que poco no sé a lo mejor desde que yo me fui o me fueron se empezaron a controlar ¿no? puede ser bueno yo creo que tenemos que tener presente cuáles son todas las redes de drenaje ver cuáles son los tiempos de concentración la reducción de esos tiempos y la permanencia de las aguas es un tema que en realidad no es técnico es político y que no se discute si yo tengo un área rural y quiero tener una eficiencia determinada tengo que garantizar un periodo de permanencia de las aguas máximo todos sabemos todos sabemos que si las aguas ocupan mi plantación de algodón mi padre era agricultor o sea que puedo hablar del algodón del chaco este que si si el agua tiene una una permanencia de más de 10 días 12 días continuado en el algodón comienza la reducción de rendimiento y si tiene 25 listo se vino abajo entonces esa es la gran discusión que yo creo que hay que dar acá el gran debate que tenemos que dar hay que pensar que un lugar un área rural se puede inundar si es natural que se inunde salvo que esté justo en la punta de una meseta en hacer alguna cosa rara pero grandes superficies seguro que se inundan seguro que se inundan ahora hasta donde pasa a ser un trabajo de riesgo del productor o tiene que ser el estado el que compense las pérdidas al productor esa es una discusión que no se da no se da después planificación para restituir condiciones originales de almacenamiento yo me quedé impactado por la cantidad hay una gran cantidad yo mencioné las más grandes acá solamente una gran cantidad de lagunas cañadas y de presiones que la hemos vaciado eliminamos todas flores y todas faunas y si alguno tiene tiempo lo invito que vaya al sector de los Bajos Balbiani creo que están en el departamento de San Cristóbal y vayan a ver el desierto que dejamos ahí vaciamos un bajo lo vaciamos estoy hablando de algunos miles de hectáreas no es una lagunita chiquita y no quedó nada uno lo mira y no quedó nada no quedó un pajarito no quedó una plantita un hilito quedó un polvo tipo loes y nada más y nada más y los otros están en ese camino y creo que el cristal el no, el Bajo Balbiani no lo mencioné acá y por último yo puse algo acá de requerimiento de planes directores fluviales porque es uno de los grandes déficits que tenemos con las poblaciones a nivel de desagües fluviales tampoco las poblaciones planifican sus desagües y esto es bueno hacerlo bueno hacerlo yo creo que la provincia debería requerirlos a cada municipio y a partir de ahí sentarse a hablar de cuáles son las obras que pueden realizar en cada uno de ellos el soporte jurídico la ausencia el soporte jurídico es enorme estas son las leyes que están que se proponen algunas proyectadas otras no no las comento porque ya me fui de tiempo completamente y ahora sí para terminar el ejercicio algunas políticas sectoriales por ejemplo el ejercicio del poder de policía que no lo ejercemos la ruralidad y desarrollo regional esto está hecho fundamentalmente para el norte de la provincia de Santa Fe y las cuencas interjurisdiccionales disculpenme que me ha dado un gran honor gracias aplausos 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 gracias gracias Gracias.